Belinda Amanda sacará a un reportero de la conferencia de prensa Belinda Amanda sacará a un reportero de la conferencia de prensa Por irrespetuoso, escucha lo que sucedió Quisiera saber respecto al regreso a las telenovelas Si seré en este proyecto y pues del tema tan comentado Es ver aquí ya regresaste con Giovanni Dos Santos Gracias Por el momento no hay proyecto de televisión Ahora estoy muy concentrada en la música Y lo demás ni al caso Son tremendos todos, pero si los pones a cada uno calladitos Pero todos juntos Es que está condicionada la conferencia Belinda Entonces si es la realidad A muchas de las preguntas que son como de temas personales Pero las que son respecto a tu carrera Entonces es todo como muy bonito y muy rosa Entonces creo que también debe ser como parejo Porque como... ¡Exacto! ¡A ver si pueden salir! ¡Ándolo, haz beso por favor! ¡Oye! ¡Nos están sacando! ¡¿Por qué lo sacan Belinda? ¡Belinda por favor! ¡Nos están sacando! ¡Belinda por su fragmento! No, 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 no ¿Cómo nos quieren que sigamos con orden? ¡Ajala final! Nosotros somos separados y los invitamos a una presentación de la película alessandra rosaldo cuando le preguntaron si se va desnudar completamente dice que no quiere decir nunca porque más pronto cae un hablador que un cojo y que por respeto a su familia y eugenio derbez ahora no lo hace mientras tanto nos da una probadita de su cuerpo escultural consuelo duval a través del twitter le reclama pati chapoy diciéndole que cuando quiera saber si tiene o no tiene galán que se lo pregunte directamente a ella y que no que ni tiene ni quiere que además cuando le es infiel a su marido a su ex le habla a él para ponerle a él mismo el cuerno y dice que le duele horrible su primer divorcio a cara y entonces los demás no fueron matrimonios y no es tan fácil encontrarte mi querida consuelo sana paola habla de su suegra la mamá de eliazar gómez y de su salud escúchala fracasó parker la película de jaylo además la crítica la califica como tonta muy violenta y realmente pésima se recuerdan de alaska que ahora es fangoria y ya sacó su nuevo disco dramas y comedias y antes de que se estrene el 26 de febrero aquí te lo ponemos poncho lizárraga dice que a cinco meses de su accidente automovilístico tiene que usar todavía un cojincito y además va a ser el gangnam style al estilo banda escúchalo pues hay que darle a la gente lo que de su momento esté funcionando no a lo mejor ganaremos la de este gangnam style está de moda y jovi presenta su nuevo vídeo because we can chécalo